Es un baile nuevo que es muy singular Y a toda la gente si que le va a gustar Ya se baila aquí, también por allá El baile del peje si se gozará El baile del peje se goza muy bien El baile del peje mira como es Con la mano aquí, entonces por allá El baile del peje si te gustará El baile del peje para gozar El baile del peje para bailar El baile del peje para gozar El baile del peje para bailar El baile del peje si te gustará El baile del peje vamos a bailar El baile del peje para gozar ¿Hay alguien más? Este peje ya si que bien querido Lo bailan las chicas, todos mis amigos Se baila en Europa y en el Caribe Estados Unidos y México lindo El baile del peje se goza muy bien El baile del peje mira como es Con la mano aquí, entonces por allá El baile del peje si te gustará El baile del peje para gozar 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 Ok, todo el mundo con nosotros bailando el baile del pez Míralo así, así Por la mano aquí, no se ponga ya El baile del pez se te gustará El baile del pez Para gozar, aquí para bailar El baile del pez Para gozar, aquí para bailar El baile del pez Así, así, vamos a bailar Los agros ya, comer en glas Recordando a Chicoche Ay, qué lindo, qué lindo El baile del pez Para gozar, aquí para bailar Para gozar, aquí para gozar Póngale en glas Póngale en glas Está bien, entonces Está bien, entonces Póngale en glas Gracias por ver el video.